La parte de acuerdo, porque si hay algo en la estrategia nacionalista que siempre se ha repetido y les va bien, y sin embargo parece ser que no sabemos hacerlo bien los demás, es el triunfo en el uso del lenguaje, su torticero uso del lenguaje, porque ya incluso vemos a la ministra portavoz del gobierno asumiendo el término de exiliados políticos, ahora los que todos hemos llamado siempre fugados de la justicia. Entonces esto del conflicto catalán, esto lo hemos visto ya en innumerables ocasiones y los independentistas han conseguido colocar ese mensaje en la opinión pública porque están ayudados además por sus partidarios en el Congreso de los Diputados. A mí la verdad es que me intento poner en la piel del votante de Pedro Sánchez y sinceramente lo que he visto hoy en el Congreso es un ridículo espectacular. Es decir, un Pedro Sánchez que a su electorado, que a las personas que le apoyan y le respetan, les vende unos indultos que a los demás nos cuesta entender, después de haber hecho esa odisea para conseguir esos indultos, tiene a Gabriel Rufián riéndose de él, riéndose de su palabra porque cuando hoy ha dicho Pedro Sánchez que no va a haber un referéndum en España, ha salido Rufián a echarle en cara, bueno, usted también vino aquí y dijo que no iba a haber indultos. Es decir, ese ridículo tan grande, tan enorme que está haciendo Pedro Sánchez, si yo, que no soy partidario de Pedro Sánchez y de sus políticas ni de su gestión, me da cierto respeto ver ese ridículo tan impresionante, me pregunto qué estará pensando un votante del Partido Socialista ante tal ridículo monumental. Entonces, a mí me preocupa porque este señor, aparte de hacer un ridículo tras otro, ya partíamos de Biden recientemente y vamos viendo uno tras otro, ni siquiera tiene muy claro su hoja de ruta, porque ahora mismo nadie podría decir cuál es el final de esto. ¿Quieren pactar un nuevo estatuto? Los independentistas han llegado demasiado lejos, han echado demasiado leña al fuego para...